Las están devolviendo y se está armando una cosa súper bonita. Muchas gracias. Pura trigo de arcoiris por acá. Pura trigo de arcoiris por acá. Si se lo trae así, se lo trae a la tierra. Si se quedó sin gasolina. Si lo atajaron en la esquina. Si le clavaron o muere dando una espina. Así se pone peluda la cosa de cueva. Navidad es color de rosa. Es color de rosa. Navidad, navidad, navidad. El cielo, 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 el espacio está en la luz. Tú y yo somos tú. Tú y yo somos tú. Tú y yo somos tú. Estás sobregirado. Si lo han amenazado. Si la enfermedad lo tiene, lo han triunfado. Si el peón le han tomado, si su retitura han doblado Si con la copa rota la boca le ha sangrado Así se pone en verdad la cosa recuerde Navidad es color de brosa, es color de brosa Navidad, Navidad, Navidad Tu eres azul, eres azul, eres fácil estar en un rostro Si somos tu, somos tu, somos tu Recha que la emoción de la música penetre Lo disonante que resbale por su mente La angúlia a alguien no le convenía lo que se siente El cielo es azul, el espacio está lleno El cielo es azul, el espacio está lleno El cielo es azul, el espacio está lleno El cielo es azul, el espacio está lleno